compadre, porque luego ya no sabe uno ni dónde meter la cara. Aquí en Campañando te hicimos un regalo, te compramos, mira, esta máscara para que te la pongas. Así si llegas a la delegación y golpeas a alguien, no pasa nada con esta. No nos vamos a poder, no nos vamos a poder quedar con la máscara, porque al final yo no tengo nada que esconder. Quien esconda, han de ser porque debe algo. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias.